Hola, soy el Dr. Dennis Duriex. Trabajo con infecciones aquí en Lubbock. Muchas personas piensan que no pueden pagar la vacuna contra la gripe, pero eso no es cierto. La mayoría de los seguros, incluyendo Medicare y Medicaid, cubrirán el costo. Para aquellos que no tienen recursos, el Departamento de Salud de Lubbock tiene vacunas disponibles a un costo mínimo o gratis. Para obtener más información sobre la gripe y sus riesgos, visite www.covenanthealth.org.